El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y una misión de alto nivel del Banco Mundial se reunieron para ultimar detalles en relación al desembolso de 3.8 millones de dólares destinados a República Dominicana a fin de apoyar actividades de la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques en el País. El Dr. Bautista Rojas Gómez indicó que el referido encuentro entre las autoridades ambientales del país y la Comitiva Internacional intercambiaron informaciones relativas a las conclusiones de los trabajos de la Estrategia Nacional a los fines de garantizar su implementación y entrega de recursos económicos por parte del Fondo Internacional de Carbono. En la reunión de alto nivel participaron por el Banco Mundial Gerardo Segura, gerente del proyecto y líder de la misión, Julio Ustaler, especialista de temas legales y Stavros Papageorgiu, especialista en carbono forestal. La República Dominicana desde finales del año 2010, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, viene trabajando en esa estrategia como respuesta a los mandatos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.